Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. En las frías montañas cerca del pequeño y pacífico pueblo de Snow Hollow en Utah, Estados Unidos, tenemos a una parejita, PJ y Brian, llegando a una cabañita alquilada por ahí. Están alegres, emocionados por pasar el finde en un lugar tan aislado y frío que te congelaría hasta los calcetines. ¡Qué romántico! Cuando la noche abraza el lugar, deciden ir a un bar a cenar. Pijocha le asegura a Brian que su perro está en buenas manos con un conocido. ¡Qué alivio! Sin embargo, parece que la noche se ensombreció un poco. Pijocha se topa con dos hombres, intercambiando palabras hirientes y decidió tomar cartas en el asunto. Se la juega contra uno de ellos, un tipo llamado Jeremy, soltándole unas cuantas palabras picantes. Sin embargo, el otro tipo interviene, sugiriendo que Jeremy se largue de ahí. Después de la tormenta, Brian le da su sermón a Pijota, quien por su parte se disculpa. Se fueron a casa con un sabor agridulce después de esa cena. Cuando llegan a la cabaña, Pijoti se pone manos a la obra planeando una propuesta de matrimonio, mientras Brian busca el jacuzzi exterior. Después de un baño juntos, Pijoti entra para ducharse y prepararse para lo que viene. Pero Brian, quien queda afuera, escucha el aullido de un lobo y lo que ve después la deja paralizada. Pijota sale de la ducha, escucha un ruido y cuando se asoma para ver a su novia, se encuentra con una escena horrenda. Brian está muerta, con su cuerpo brutalmente desfigurado y junto a ella una enorme huella de pata. Llama a la policía en shock. Al día siguiente, tenemos a John en una reunión de personas buscando rehabilitación por su adicción al alcohol. Confiesa ser alcohólico y en un arrebato de sinceridad, cuenta que algunas noches los pensamientos se le van de las manos. Sueña con conducir una excavadora y arrasar los jardines ajenos, no por hacer daño, sino para llamar la atención. Justo en ese instante, recibe una llamada urgente de Cold Hollow. Resulta que John es policía y lo llaman a la escena del crimen. Allí se encuentra con el sheriff Hadley y su compañera Julia. El sheriff está boquiabierto ante la escena, nada así había ocurrido antes en su territorio. Tras inspeccionar, el sheriff habla con los reporteros y trata de calmar la situación diciendo que estos incidentes son casos aislados que suceden cada dos años y que ya están en la pista de los sospechosos. Buen intento, sheriff. El sheriff Hadley se mete en su oficina, sacudiendo la cabeza, aún impactado por lo que ha visto. Su hijo John, sin embargo, intenta subirle el ánimo, diciéndole que ha hecho un buen trabajo hoy. Pero Hadley no puede olvidar el horroroso estado del cuerpo, algo que nunca antes había visto en su larga carrera. Es solo otro caso de asesinato, dice John, decidido a perseguir a los culpables. Mientras tanto, la oficial Julia se encuentra interrogando a Jeremy, quien da su versión de la noche anterior. El recuerdo de la disputa con Pioté aún fresco, pero insistiendo que eso no tiene nada que ver con lo sucedido. Por la noche, mientras cena, Julia examina detenidamente las fotos del cuerpo de Brienne, buscando alguna pista en esos destrozos. En una cafetería, John y otros policías, los tipos Gutiérrez, Chávez y Bolt, hablan del caso y plantean la posibilidad de que fuera un animal el causante. Gutiérrez sugiere que quizás deberían dejar que los federales se encarguen, pero John se mantiene firme. Ellos deben manejar el caso. Podría haber sido un lobo, insiste Gutiérrez. Los lobos no cortan órganos privados, responde John. En otro lugar, Hannah, la maestra de esquí, se encuentra instruyendo a su grupo de alumnos, pero su concentración se ve interrumpida por un ruido extraño, lo que la hace mirar con preocupación hacia el bosque. Esa noche, cuando va a su auto para irse, escucha un aullido lejano. Asustada, intenta regresar a su auto, pero algo la atrapa, arrancándole un brazo. La forma monstruosa revela ser un hombre lobo, que la despedaza sin piedad. A la mañana siguiente, John visita a su hija, Jenna, y a su exesposa, Brittany, quien le reprocha su falta de atención hacia los estudios de Jenna. Antes de poder defenderse, recibe una llamada del servicio y se dirige a la nueva escena del crimen. Aquí, la misma disputa. John insiste en que es un asesino en serie, mientras que Gutiérrez sugiere que pudo ser un oso. El estrés comienza a hacer mella en John, especialmente cuando descubren que la víctima ha sido decapitada. Pero, aseguran, podrán identificarla a través de las huellas dactilares. Los dolores de cabeza comienzan a ser una constante en el día a día de John, quien ya no tiene paciencia para lidiar con sus colegas. Y las cosas no mejoran en el funeral, donde es increpado por la falta de progreso en la investigación. Una vez en casa, se encuentra luchando contra la tentación del alcohol, pero, al final, no puede resistirse y cae de nuevo en sus viejos hábitos. ¡Ay, John! Ese demonio del trago te sigue llamando. Al día siguiente, John se presenta a trabajar más tranquilo, aunque con una decisión que desestabiliza a sus compañeros. Despide al oficial Bucky. ¡Ah, caray! La puerta de su oficina suena con un estruendo tras su salida. Su padre, el sheriff Hadley, se encuentra en la oficina y le propone que consulten a un experto en animales. John se resiste a esta idea, aún sosteniendo que el responsable es un hombre, no una bestia. Chávez, sin embargo, plantea la posibilidad de que sea un lobo, tal vez incluso una criatura de las leyendas. Un hombre lobo. La discusión se calienta cuando Chávez presenta pruebas de la presencia de un animal en la escena del crimen, pero John se mantiene firme en su teoría, incluso llegando a insultar a su compañero. Por favor, si te está molando el vídeo, demuéstralo con tu valiosísimo like. Para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. John, preocupado por la seguridad de su hija Jenna, tiene una conversación con ella. Jenna le asegura que todavía tiene su spray de pimienta y trata de calmar a su padre, recordándole que no es el único encargado de proteger la ciudad. En medio de la conversación, Jenna menciona el abandono de su madre y sugiere que la determinación de John por resolver estos crímenes puede estar motivada por un deseo de probarle a su madre que estaba equivocada al abandonarlo. John niega esto y termina la conversación. Al día siguiente, John y Julia están en el coche hablando del caso. Julia también cree que un hombre es el responsable, a pesar de las pruebas físicas que apuntan a un animal. Justo cuando están discutiendo la otra posibilidad que Chávez planteó, algo golpea su coche. Salen, asustados, y descubren que es una lata de cerveza. ¿Quién la arrojó? Eso es algo que no pueden averiguar. La escena cambia y un lobo se desplaza hacia un tráiler. Dentro, un hombre desconocido consume sustancias ilícitas. Posteriormente, John y Julia visitan la casa de Peijota, el exnovio de Brianna, la primera víctima. Peijota insiste en que ha estado fuera de la ciudad para aclarar su mente y niega cualquier participación en el asesinato de su novia. Julia le pregunta si recuerda algo sospechoso de la noche del asesinato, pero Peijota simplemente se muestra frustrado por las preguntas sin respuestas. Julia le entrega algunos objetos personales de Brianna y Peijoti se desmorona, consolado por su madre. Después, en un restaurante, una mujer llamada Liz y su hija están esperando su comida. Un mesero se acerca y comienza a charlar con ellas, haciendo comentarios elogiosos. Al mencionar su coche afuera, Liz sospecha de él. Finge que va a quejarse al gerente sobre la comida, pero en realidad le pide al gerente que llame a la policía. Liz más tarde le dice a la policía que el hombre era alto y olía a Mo. La policía interroga a varias personas que conocían a las víctimas, buscando pistas. Aunque uno de los interrogados dice haber visto algo grande cerca de la escena del crimen, no hay nada que permita identificar claramente al asesino. Una mujer entra en la comisaría, alegando saber quién es el hombre lobo de Snow Hollow. En otro lugar, John se reúne con su padre y descubre que Hadley tiene un grave problema de salud. Sin embargo, Hadley insiste en seguir trabajando, minimizando su condición. Esto solo añade más estrés a John, quien está lidiando con el miedo constante de recibir una llamada en medio de la noche diciendo que su padre ha muerto. Durante otra noche de luna llena, Liz está conduciendo a casa cuando se topa con un ciervo en el camino. Inexplicablemente, sale del coche para examinar al animal y descubre una huella de mano humana en sangre sobre el cuerpo del ciervo. Cuando se vuelve para mirar a su hija en el coche, ve a una criatura monstruosa junto al vehículo. Liz dispara varias veces, pero no logra herir a la criatura y ambas, ella y su hija, son asesinadas. Al día siguiente, John se mete al lugar y ¿sabes qué ve? Alguien se le adelantó y le arrancó la piel al animal donde estaban las huellas del hombre. ¿Te imaginas? ¡Qué descaro! Eso lo dejó más cabreado que nunca y, para colmo, tiene que ir a otro funeral. Más gente muerta por culpa del mismo asesino. ¡Qué macabro! Luego de eso, en casa, John ayuda a su chiquilla a acostarse. Y después, por supuesto, se va a tomar algo, frustrado por no saber qué diablos está pasando. Se toma unas cuantas cervezas, pero nada, no se siente satisfecho. Entonces, se mete al baño y, oye, ¿adivina? Se echa un traguito de enjuague bucal. Luego, regresa a la cocina, se golpea la cabeza con el microondas y ¡zas! Cae sobre la estufa. A la mañana siguiente, nos topamos con el mismo tipo misterioso de siempre, quemando un cuerpo y con un tatuaje de un lobo en el brazo. Algo siniestro, te lo digo yo. John, ya más despierto, se va a la biblioteca para seguir investigando más sobre la leyenda del hombre lobo. Sus colegas creen que es este el culpable de las muertes. Se entera de que todo esto viene desde la Edad Media, cuando la gente del pueblo encontró un cuerpo de mujer parecido al que John encontró hace poco. En ese tiempo, nadie creía que un hombre pudiera hacer algo así. Se la pasa toda la noche estudiando este rollo y acaba quedándose frito. Empieza a soñar cosas raras, como mujeres muertas, y se despierta de golpe cuando la bibliotecaria lo llama. John se reúne con una tal Julieta y le cuenta sus descubrimientos. Le dice que esos crímenes no pueden ser obra de un hombre, sino de un monstruo. Además, resulta que no tiene nada que ver con magia ni nada por el estilo. Es solo un hombre que se pone de muy mala leche cuando ve la luna llena. Después de eso, le llaman para escuchar un mensaje de un hombre que habló con una tal Liz unos días atrás. Pero su colega Chávez no encuentra ni una sola huella dactilar. Y para rematar, en la tele, anuncian un toque de queda en el pueblo de Snow Hollow por los crímenes que aún no se han resuelto. Menuda situación, ¿no crees? El sheriff Hadley se pone a instruir a sus polis sobre cómo actuar en la noche de luna llena, que él sospecha que es cuando aparecerá el asesino. Les dice a todos que se anden con ojo, que será una cacería peligrosa. Pero después que todos se van, Hadley se empieza a encontrar mal. John quiere llamar a un médico, pero el sheriff dice que está bien y que quiere ir con ellos. John, sin embargo, se pone serio con su padre y le dice que no quiere que esté en peligro por culpa de su enfermedad. Por otro lado, la hija de John, Jenna, como muchas jóvenes bobas de su edad, se muestra a su novio, Brock, en una videollamada. Luego lo llama para que venga a su casa porque está sola. Brock llega y enseguida se ponen a darse el lote en el coche. Pero pronto él ve a una señora y decide cortar el rollo. Cuando Jenna va a ver quién es la señora, se da cuenta de que ha estado llamando a la policía y alertando a la pareja de algo que la preocupa. Y entonces, Jenna ve al hombre lobo que ataca el coche con una fuerza de otro mundo. John es alertado del incidente y se va corriendo al lugar. El hombre lobo huye mientras John sigue disparando. Cuando oye a su hija, la ve y va a ayudarla. Sin embargo, su novio ya se había alargado. John se preocupa por el objetivo de la misión y regaña a Jenna por no estar segura en casa como él le había dicho. Ella, por su parte, está harta de la ausencia de su padre y le pide que la lleve al hospital porque está sangrando. John oye disparos antes de irse y no va a ayudar a su compañero que le pide refuerzos. Momentos después, Julia llega a la escena con otros polis y encuentra a un policía muerto. Tras escuchar las noticias, John se queda de guardia en el hospital donde están su padre e hija. Y al ver el móvil de Jenna, se entera de su relación con Brock. Luego va a casa de Brock, entra en su cuarto y empieza a darle una paliza. Pero la madre de Brock también estaba allí e intentó ayudarlo. Después vuelve al hospital y Julia está ahí con Jenna. Le dicen que su padre, Hadley, ha muerto. John se hunde aún más en su adicción y ya no es bienvenido en Alcohólicos Anónimos. Jenna vuelve a casa y encuentra a su padre borracho y sucio. Lo ayuda a subir a su habitación y ahí se deshacen lágrimas por la muerte de su abuelo. Volvemos a ver al tipo misterioso con el tatuaje de lobo en el brazo. Se inyecta algo en el cuerpo y cae muerto. A la mañana siguiente, Jill le dice a John que han encontrado a un sospechoso que encaja con la descripción de Liz. Llevan el cuerpo del hombre al forense. Todo parece coincidir y para el médico no cabe duda de que ese hombre es el asesino. Incluso bromea diciendo que su hija podría haber resuelto el caso. Eso enfurece a John, que despide al médico. Julia se lleva a John a casa en el coche. Él le dice que ese día es su aniversario de boda y lamenta lo duro que ha sido su vida. Cuando John está a punto de bajar del coche, Julia le dice que debe centrarse en lo que de verdad importa y que si quiere ser el sheriff oficial, tiene que comportarse como tal. Después de eso, John vuelve a rehabilitación ya que ha empezado a beber de nuevo. Se disculpa con algunas personas por su comportamiento. Mientras tanto, Julio recibe una llamada de PJ. Le dice que entre las cosas que le devolvieron encontró algo que parece una aguja antigua y grande. Como no es suya, decide avisar a la policía. Julia se da cuenta de que han pasado por alto algo y cuelga el teléfono. Por otro lado, John va a la casa de Paul para devolverle algunas cosas. Paul le pide que espere, pero John entra y lo encuentra sentado. Paul le invita a tomar café y le pregunta por el caso que parece haberse resuelto. John dice que el sospechoso había estado en la comisaría y lamentablemente habían dejado pasar algún detalle. Dice que tiene que irse porque está de guardia, pero se detiene un momento y se da cuenta de algo. Regresa y le pregunta a Paul cuánto mide, solo para comprobar un dato que no tenía. Paul parece un poco confundido, pero se levanta y vemos que mide más de dos metros. Cierra la puerta rápidamente y John se da cuenta de que Paul es el hombre misterioso que había estado siguiendo a Liz. Llama pidiendo refuerzos, pero viendo que tardan, decide entrar él mismo en la casa. En una de las habitaciones encuentra herramientas de corte y un guante guardado. Paul le sorprende, le levanta con facilidad y le hiere con un cuchillo. Muestra una fuerza descomunal. Cuando llegan los refuerzos, Paul suelta a John y huye. John coge su arma e intenta seguir a Paul, que vuelve a sorprenderle. Solo que esta vez vemos quién es realmente la criatura. Paul lleva ropa similar a la de un lobo y asustaba a sus víctimas debido a su tamaño para luego matarlas. John, a pesar de estar herido, persigue a Paul por el bosque. Paul lo derriba y le golpea repetidas veces. Por suerte, Julia llega a tiempo y dispara a Paul, que cae al suelo. John, que ya tenía tomada su decisión, mata a Paul sin dudarlo. Después de eso, John cae debido a sus múltiples heridas y Julia le ayuda. Pasan los días y vemos a Julia despidiéndose de Jenna. Ahora que es la nueva sheriff de Snow Hollow, deja a Jenna con John, que afortunadamente sobrevivió. John se despide con emoción de su hija, que se va a estudiar ballet a la universidad y le advierte que a partir de ahora debe cuidar bien de sí misma. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos!